Para darte la canción Con tu mamierta Yo no voy a ti Para daré la canción Yo existo Para darte la canción Yo vivo Para darte la canción Con tu mamierta Y aunque quiera dejar de adorarte Yo vivo Yo vivo Yo vivo Yo vivo Todo Todo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!